¿Qué es el arma TES? Las armas TES son una pistola eléctrica que dispara y procura un electrochoque, dispara dos dardos que llegan en tu cuerpo y descargan una fuerte corriente eléctrica que prácticamente te paraliza todos los muslos, todos los cuerpos y no puedes reaccionar, te paraliza. Es una descarga eléctrica entre los 50.000 voltios y los 80.000 voltios y es tan fuerte y tan profundo e intenso el dolor que las Naciones Unidas dijo hasta que podría definirse como una forma de tortura. El peligro físico más alto es claramente la muerte, como se ha dado muchas veces aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos han habido en los últimos 10 años más de 500 muertes relacionadas al utilizo de la TES. Y el hecho es que cuando los dardos te golpean y hay este electrochoque, normalmente nosotros tenemos lácteos cardíacos al minuto de 77 lácteos y con una descarga de TES muy fácilmente estos lácteos cardíacos llegan a más de 200 y pueden llegar hasta 400 provocando claramente el paro cardíaco. Como lo demuestra un documental que Fusion TV aquí en Estados Unidos sobre el caso del graficero colombiano va a transmitir el próximo miércoles. Entonces el paro cardíaco como ha pasado con el graficero colombiano es uno de los riesgos más altos, pero no es el único. El otro riesgo es que cuando te llega este electrochoque, tu cuerpo se paraliza y caes en el piso. Y muchas veces lo que ha pasado es que uno golpea la cabeza. Entonces hay casos donde hubo gente que terminó muriéndose por la caída o terminó en la hospital con un coma de muchos días. Hay un estudiante, por ejemplo, que quedó en coma más de 50 días por esta descarga del TES. Y yo diría más en general, el peligro es que es definida una arma no letal, entonces se piensa que no letal significa también que no es peligrosa. Y los hechos demuestran que es una arma muy peligrosa. Pero cuando se piensa eso, que no es letal, entonces la posibilidad de un abuso de utilizo es muy alta. Hago el ejemplo de Nueva York. Se encontró que en el 60% de los casos en los cuales la TESER fue utilizada aquí en Nueva York, no se siguieron el utilizo recomendado, las recomendaciones, y en el 40% de los casos fue utilizada contra una población vulnerable, incluyendo a niños o a personas que tienen enfermedad mental. Entonces yo diría que el riesgo para las comunidades y los ciudadanos es esta facilidad del utilizo de la TESER y su abuso que provoca daños muy grandes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!